Pues esta información que nos envían justamente también a través de nuestros canales telefónicos tanto en Telegram y en WhatsApp y que corresponden precisamente a familiares de un joven que fue acusado precisamente de haber agredido a su ex pareja a través de nuestro medio. Le presentaron en nuestras instalaciones en defensa del joven y aclarar precisamente la versión de él. Que tuve un problema con el papá del niño mío más chiquito que me dejó dos deos lisiados. Sí, yo me siento amenazada porque él dijo que me iba a matar y él lo boceaba cuando él me estaba tirando. Te voy a matar y si va a la fiscalía te voy a matar como quieras. Yo vengo aquí para desmentir a la señorita Tatiana Félix. Mira, no es desde ahora que yo llevo poniéndole orden de alejamiento a esa niña. Y ella la primera vez me dice que me va a mandar a mi esposo para la victoria. Y me golpea en el pecho y nos bajamos afuera de mi casa. Todos mis vecinos saben que Dios amanece. Ella es la que va y me molesta, cruza por mi casa, no me deja tranquila. Me hizo eso en ese ojo, me dio un botellazo, me partió la cabeza a mi esposo y ahora está en la fiscalía. Mi esposo está detenido y ella dice que mi esposo le fracturó a ella un brazo. Donde fue conmigo que ella peleó. Ella y yo peleamos porque yo estoy compartiendo una fiesta privada con mi esposo, con un amigo de él que viene desde Nueva York. Y estamos toditos compartiendo porque somos nacidos y criados de ahí. Y ella está en esa fiesta donde ella no tiene ningún acceso a esa fiesta porque esa fiesta es con el carro de mi esposo. Y nosotros tenemos orden de alejamiento contra ella, lo cual ella no debe de estar cerca de nosotros en ningún momento, pero como quiere ella está, como siempre. El fiscal le tiene ahí, yo tengo una orden de 200 metros de distancia hacia ella y como quiera ella rompe todo eso y cruza por mi casa. Ya nosotros no encontramos qué vamos a hacer. Mira, eso es una partida que ella le da un botellazo. Ese es un botellazo que ella le da. Esa es cuando le arranca su prenda que se la lleva desde el popó. Este es su carro que le parte el vidrio. Esas son orden de alejamiento. Esas son orden de arreto. Esas son querellas en contra de ella. Estamos cansados, por Dios, señor presidente. Haga algo, porque también nosotros los hombres tenemos derechos, tenemos la palabra. Solamente no es meternos el cuchillo, no presos. Tantos años, tantos meses, tanto esto, no también. La cosa hay que verla desde un punto de vista. Ahí están los videos que demuestran todo. Base a esa señora. Ah, son las señoras que ustedes pueden ir al barrio a investigar el tipo de mujeres que son. Son unas mujeres de problemas de bochinche. 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 Son unas mujeres de problemas de bochinche.